En una escala de 0 a 100, donde 0 es lo más cercano a la corrupción y 100 lo óptimo en transparencia, Honduras obtuvo 24 puntos según el más reciente informe de percepción de corrupción de transparencia internacional, siendo superado únicamente por Nicaragua a nivel centroamericano. Nos están midiendo única y exclusivamente por un tema de percepción, no quiere decir que no sea importante, claro que es importante, claro que nos golpea y que nos afecta, pero como Secretaría de Transparencia yo le garantizo que hay esfuerzos significativos e importantes en materia de transparencia. El informe revela una falta de planeación en las compras relacionadas al COVID-19 en Honduras, el sobreprecio de los equipos médicos y la falta de transparencia, además de las pérdidas millonarias por las tormentas tropicales. Por los problemas del COVID, por los problemas de los huracanes, es cuando más los corruptos se han aprovechado. Por esa razón nosotros creemos que este no es un problema solamente económico, es también un problema ético. En Centroamérica, el único país que se ha mantenido en los últimos ocho años en el umbral de los 50 a 55 puntos es Costa Rica, por lo que se coloca como la nación más transparente en la región. Lo que nos preocupa es que estamos en un año político y ustedes saben, lamentablemente, en estos años políticos en Honduras es donde se cometen y se hacen los peores abusos en contra de la democracia. Según el índice de percepción de corrupción, Honduras en una escala de 0 a 100 logra 24 puntos, lo que lo ubica en uno de los países más corruptos de América Latina. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.